Y habíamos comenzado también ayer gestiones con el Ministerio de Educación, un poco por la sensibilidad que tiene la localidad y los vecinos. Creo que por ahí, con los protocolos y con la responsabilidad que actúan los directivos y los docentes a nivel de las escuelas, no hay grandes contagios en las burbujas. Nosotros veníamos haciendo un seguimiento, Montegüey cuenta con 143 burbujas, y la semana pasada había entre 6 y 7 burbujas aisladas, esta semana llevábamos entre 10 y 11, si bien venía creciendo. Nos pareció que también debíamos acompañar estas medidas con la no presencialidad en las escuelas, pero eso debía autorizarlo o lo dispone el Ministerio de Educación, por eso tomamos contacto en el día de ayer con directivos del Ministerio. Bueno, ellos nos solicitaron una serie de datos, de información, porque ellos manejan 5 indicadores, que se elaboran en función de la cantidad de casos, de la población, de las camas disponibles, una serie de información que les hemos brindado. Y bueno, por suerte en el día de hoy llegó la comunicación de que se nos autorizaba a la no presencialidad, o sea que no concurran los alumnos y los docentes a los establecimientos educativos a partir del lunes próximo, lunes 17, hasta el viernes 21, y siempre remarco lo del viernes 21, porque es la fecha en que finaliza la vigencia de tanto el dinero nacional, como la adaptación que ha hecho la provincia con el acta acuerdo que hemos adherido todos los municipios y comunes de la provincia. Y bueno, vamos a ver qué se resuelve en esa fecha, de todas maneras.